Hola mi amor, ya llegué al estudio Siempre me deja sola por tus malditos estudios, mejor olvídate de mí Pero... Con amor Y va tu punga y guambrita Allá te cuidas, pasitas pa' mi ritmo Hola mi amor, ya llegué al estudio Uyanyi, queita Uyanyi Kanta kuya kurkanimari Kanta ya ki kurkanimari Aza takuliras pa' mari Si tas bakas u xiri ca'n gi Kanta kuya kurkanimari Kanta ya ki kurkanimari Aza takuliras pa' mari Si tas bakas u xiri ca'n gi No, mi hija ya no me quiere, por favor, siga sus caminos ¿Y tú qué haces aquí? Yo ya no te quiero, aprende a perder, ¡olvídate! ¿Y tú qué haces aquí? Yo ya no te quiero, aprende a perder, ¡olvídate! ¿Y tú qué haces aquí? Yo ya no te quiero, aprende a perder, ¡olvídate! ¿Y tú qué haces aquí? Yo ya no te quiero, aprende a perder, ¡olvídate! Y tú sabes, la combinación perfecta, Audio Sistema Lancer, José Miramuga Y para todos los amigos, Chimborazo, Cotopreci, Bolívar 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 Te quiero, aprende a perder, ¡olvídate! ¡ Misercito! Y tú panguimi, campan, familia, pis, viñas, casacilla, cunan, puringimi Curanca, nyeri ni yami, kipapuya, barriba, nyebapa, rango, cosa y napa Pero teita si, yuca, guau, ataca, manata, cunga, sachu Como siempre, APH de Estudos ¡Ve, te pina, punga! APH de Estudios